Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos Yo soy el buen pastor El buen pastor se desprende de su vida por las ovejas Pero el que trabaja solamente por el sueldo Como no es pastor ni las ovejas son suyas Cuando ve venir el lobo Deja las ovejas y echa a correr Y el lobo las ataca y las dispersa Y es que al que trabaja por el sueldo No le interesan las ovejas Yo soy el buen pastor Tal como mi padre me conoce a mí Y yo conozco a mi padre Del mismo modo yo conozco a mis ovejas Y mis ovejas me conocen a mí Y además me desprendo de mi vida Por las ovejas Tengo igualmente otras ovejas Que no son de este corral Y también a ellas Debo pastorearlas Ellas me harán caso Y habrá un solo rebaño Y un solo pastor El padre me ama Porque me desprendo de mi vida Para volverla a recibir Nadie me quita la vida Sino que yo la entrego Por mi propia voluntad Tengo el derecho de darla Y de volver a recibirla Esto es lo que el padre Me mandó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos queridos Ese domingo El buen pastor En la mitad del tiempo pascual Es el cuarto domingo Es un motivo de alegría En la imagen La representación del buen pastor Era hasta anterior a la cruz En el siglo II Era una de las representaciones Más comunes En las catacumbas Cristo cargando Él La ovejita En los hombros En los brazos De diferentes formas Hermanos Acabamos de escuchar De los hechos de los apóstoles Capítulo 4 Una lectura Donde vemos Que Pedro Y los apóstoles Están frente A un juzgado A un tribunal Porque ellos Han Hecho un milagro Ellos A través de ellos El Señor Hizo Una sanación De un hombre cojo Que de muchos años Estaba allá Un mendigo Que estaba allá Para pedir dinero Y ellos Lo miraron firmemente Y le dijeron Mírenos a nosotros No tenemos hora y plata Pero te damos lo que tenemos Y le devolvieron La salud Y este hombre Ahora Les acompaña Hermanos ¿Cuántos hombres Amigos de Jesús Estarían felices Haber podido Hacer esto Lo que Pudieron hacer Pedro Y Juan Inspirados Por el Espíritu Santo No tenemos Hora y plata Pero lo que tenemos Te damos Ven Ponte en pie Levántate Y Él Lo hace Hermanos El Señor Ha confiado A la iglesia Esta misión De seguir sanando De seguir Reuniendo La gente Para instruirles Para dar a conocer Al Señor Porque en el conocimiento De Cristo Está la salvación Este conocimiento Abarca más Que sólo Un conocer Haber visto Haber escuchado Es algo más profundo Significa Amar Para que esto ocurra El Señor Llama Hombres Y mujeres Con respecto Del sacerdocio Exclusivamente Hombres Y los llama A asumir La misma teoría Del buen pastor La imagen Del buen pastor Ya viene Del antiguo Testamento Salmo 23 Quiero leerlo Si no me olvido Al final Como que Que nos acompañe A través De esta jornada De hoy Este buen pastor Como Dios mismo Se ha dado A conocer Al Al rey David Y más tarde Ezequiel Lo retoma Y también Isaías Yo voy A pastorear A mi rebaño Yo personalmente Dice El Señor Hermanos En el Evangelio Jesús Dice ahora Yo soy Este buen pastor El pueblo De hebreo Entendió Que ellos Como pueblo Como rebaño Eran pastoreados Por Dios Y ahora viene Jesús Y nos da a entender Que está pastoreando A cada uno Personalmente No solo El gran rebaño De la iglesia Sino a cada uno Y ha escogido Una parábola Que hoy No encontramos En esta pericopa Del evangelio Donde Él dice Si uno pierde Tiene cien ovejas Y pierde una Va en busca De esta única Abandona Todo El resto Del rebaño Poniéndola Tal seguro Cuanto sea posible Y busca Esta única Oveja Y cuando la encuentra Su alegría Abunda Por esta Única Oveja Este buen pastor Hermanos Busca hoy Hombres Y mujeres Que tratan De acoger Un amor Similar al suyo Un amor Que no Se espanta Se asusta Y se aparta Cuando ve No estos Poreguitos Blancos Como en algunos Cuadros románticos Del siglo XIX Recuerdo El buen pastor Con la luna llena Con su bastón Sentado En un En una piedra Bonita Y los Las ovejitas Todos con una Blancura Impecable Pastoreando Ahí en la suave luz De la luna No El buen pastor Hoy Y siempre Tenía que acercarse A las ovejitas Que se habían acostado En su propio estiércol Que estaban Oliendo mal Esas ovejitas Que se han perdido Que se han atrevido De ir a partes Donde ya no sabían Cómo regresar Estas ovejitas Que le causan Sufrimiento Al pastor Jesús es un pastor Muy raro Porque Él hace cosas Que ningún pastor hace Dice Yo doy la vida Por mis ovejas Generalmente Las ovejas Dan la vida Por el pastor O el dueño Para eso Para eso los tiene Para el engorde Tal vez para leche Y para la lana Jesús No Yo les tengo Para darles felicidad Para darles Plenitud de vida Entendemos Que las ovejas No son los animales La segunda lectura Juan Nos ha hecho Dado a entender Muy bien Dice Hasta tal punto Nos ha amado Dios Siendo el buen pastor Cristo Y el padre Igual Que merecemos El nombre de Hijos de Dios Ya no nos llaman Borregos Juan en su carta En su primera carta Sino dice Tenemos el nombre De hijos de Dios Y realmente Lo somos Por eso los que son Del mundo No nos conocen Ya que no Han conocido a Dios Y dice Ya somos hijos de Dios Y eso Que todavía no aparece Lo que vamos a hacer Pero sabemos Que cuando aparezca El Señor El buen pastor Como rey del universo Vamos a ser Como él Porque lo vamos a ver Tal como es él Ahora estos Borreguitos A veces cochinos Sucios Son hijos de Dios Esto es la vocación Y el buen pastor Los cuida No los rechaza Nunca Está cerca De ellos Vive con ellos Los conoce Y ellos Le conocen A él Hace poco Estuve en una finquita Y conversando Con el que Mantenía la finca Y de repente Pasaba Corriendo Galopeando Por decirlo así Unos 30 40 borregos Y le pregunté ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienen? Y dice Que él les ha silbado Hace dos minutos Y ahora se reunieron En medio de la jornada Eso las vacas No hacen Hermanos Nací en una finca Donde tuvimos vacas Cuando no era la hora De regresar Al corral O al establo Las vacas Aunque uno les llamaba No vinieron Porque querían Terminar Con su pasto Como nosotros Que queremos Acabar El almuerzo Pero los borreguitos Interrumpen Cortan Obedecen Hermanos Miramos al Señor Que tengamos Esa actitud De escuchar La voz suya Y de Reaccionar Inmediatamente Nosotros Como ovejas Somos pastores Y ovejas Al mismo tiempo Jesucristo Es el buen pastor Y como prueba De su amor Supremo Dice Yo doy Mi vida Por ellas Y al mismo tiempo Dando la vida Es el corderito De Dios Es el hermano Nuestro Así pastor Y oveja Van juntos Pedimos Y les invito Queridos hermanos A pedir Por las vocaciones Hay un impedimento Muy grande Hoy en día Que las familias Solo tienen Uno o dos hijos Y si hay Uno o dos hijos ¿A quién Le encanta Que el hijo Se haga padrecito Y la chica Quizás monjita O misionera Consagrada Etcétera Y se termina Y se termina El apellido De la familia Con estos dos Por eso Dice No puede ser Por favor No me hagas eso Yo quiero Ver nietos Por eso hermanos Pidamos también Que las parejas Que tienen hijos No sean Tacaños Sino Sino Que prefieran Tener uno O otro Hijo Más En vez De los lujos Que el mundo Hoy en día Nos ofrece A cambio De dinero Porque el principal Obstáculo Para tener Más hijos Es Cuesta Un buen Colegio Una buena Universidad No podemos Financiar esto Para cinco En manos Para una vida Feliz Hace falta Ser hijo Del buen Pastor Hace falta Dejarse Pastorear Por este Dios Bondadoso Que ha buscado Y sigue buscando En la iglesia Hombres Y mujeres Que en su Nombre Vayan enseñando Guiando Corrigiendo Curando Hermanos Viramos Que haya muchos Pastores Y que Las ovejas Les hagan caso Que María La madre Del buen Pastor No deje De interceder Y acompañarnos Siempre Como necesitamos Hermanos En este tiempo Como hoy Estamos atravesando Con este bicho Estoy hablando Del Del coronavirus Un salmo Salmo 22 O 23 Que nos Puede acompañar Y quiere acompañar En esta jornada Aunque camine Por cañadas Oscuras Nada temo Porque tú Vas Conmigo Esto es palabra De Dios Hermanos El Señor El Señor El Señor es mi Pastor Nada me Falta En verdes Praderas Me hace Recostar Me conduce Hacia fuentes Tranquilas Y repara Mis fuerzas Me guía Me guía Por el sendero Justo Por el honor De su nombre Aunque camine Por cañadas Oscuras Nada temo Porque tú Vas conmigo Tu vara Y tu callado Me sosiegan Me dan seguridad Prepares una mesa Ante mí Enfrente de mis enemigos Me unjas la cabeza Con perfume Y mi copa Rebosa De alegría Tu bondad Y tu misericordia Me acompañan Todos los días De mi vida Y habitaré En la casa Del Señor Por años Sin término Que el Señor Con la poesía De este salmo Nos acompañe Sea nuestro consuelo Motivo de esperanza Y de alegría En este día Donde celebramos La resurrección Del buen pastor Así sea